Ya tenemos a Ramsés Pech, él es especialista en temas de petróleo y energía a nivel internacional. Ya ve que escribe su columna ya en el Milenio, hace colaboraciones en varios medios informativos a nivel nacional e internacional, consultor en temas de energía y obviamente analista en temas de energía en el periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Preocupados, preocupados, muy preocupados. Fíjate que nos está llegando información y nos dicen que el tema del petróleo a nivel mundial, que se ve difícil, que las empresas del petróleo estas que están dedicadas a la extracción y refinación, producción y conversión de este producto que sirve para todo en la industria, que están pensando en bajarle la inversión. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo ves lo de la ronda 1? donde ya en un principio hubo un fracaso prácticamente rotundo en la primera, donde de los participantes creo que nada más fueron dos los que lograron llevarse posiciones para poder empezar a hacer trabajos, pero que ha tenido... Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que es la parte de extracción. Ahorita, hoy en la mañana tuvieron una reunión en la CNH que fue pública, donde ya se pueden hacer varias asociaciones por parte de operadores, y lo que están tratando es que se vuelva más atractivo para tener más gente que venga a hacer la inversión y colocar una mayor cantidad de áreas. Nada más estuvimos esperando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las percepciones que solicita, también las readecúe. Ramsés Pech, eso es lo que pretende el gobierno mexicano. Sí. Obtener recursos, ingresos, porque el gobierno mexicano no tiene la lana para invertir, y meterse en la bronca de crear nueva infraestructura, que probablemente en 25 o 30 años no sirva absolutamente para nada, y obviamente quiere traer capitales privados. Tú como analista, ¿cómo ves esta posibilidad? ¿Crees que haya interés de los capitales privados realmente en venir a invertir a México, o ya se están rajando? Lo que hay que ver es un fenómeno que, bueno, nunca lo había visualizado en la parte de las rondas que venden, por ejemplo, en Estados Unidos, en otro lado. Hay dos formas, y dos formas como está viniendo la inversión. Una, son las empresas grandes como Shell, Chevron, que siempre van a ir solas, y no van en consorcio, van solas. Y las empresas que se están creando con consorcios mexicanos y de otros países. Lo que vamos a ver es la posibilidad de ver si las compañías mexicanas que se asocian con empresas del extranjero son lo suficientes también capaces de atraer la inversión en base a que el dólar está subiendo su valor a nivel mundial. Sí, dicen que para México esto es una desgracia, ¿no? Baja el petróleo, sube el dólar. Pero la realidad es la que estamos viviendo. Yo te preguntaría, Ramsés Pech, tú como especialista, ¿sientes que esta ronda que viene va a ser definitoria en cuanto a que nos va a decir si realmente los capitales, los grandes capitales, van a venir a México o no? Porque si en esta ronda vuelven a fracasar, quiere decir que los próximos 25 o 50 años de México van a ser de crisis, ¿no? Sí, y lo que hay que... bueno, es una parte importante porque si los contratos que se van a licitar ahorita son cinco áreas que son de estas partes de extracción marina, cuando menos deberían de agarrarse tres. Y esto sí nos va a dar el termómetro para el futuro y en corto plazo. Y hay que esperar también las 25 áreas en la parte terrestre. Yo creo que más bien nos van a indicar que en el próximo año, acuérdate que son 914 áreas que pretendemos, que se pretende licitar, solo van 14. Son 900 áreas que faltan a nivel mundial. Sí, pero yo creo que esa ronda, como tú bien dices, va a definir el futuro de México, para que no nos estemos esperanzando a que viene la lana y ahí viene la lana. Te agradezco muchísimo, Ramsés Pech, tu colaboración y tus puntos de vista que siempre son muy acertados. Gracias. 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 Gracias.